José Arley, la semana anterior se llevó a cabo, estuvo sesionando la Mesa Departamental de Víctimas. Sí señor, exactamente, estuvo realizando unas sesiones donde se estaba precisamente analizando todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la Mesa Departamental de Víctimas, ese presupuesto que manejan ellos a través del Plan de Atención Territorial, el PAD. Allí tienen presencia, asiento los diferentes municipios, los delegados de los diferentes municipios. Claro, porque la Mesa Departamental, y esa Mesa Departamental está integrada por todos los integrantes de las mesas municipales, están allí, participan en esta Mesa Departamental, también ellos requirieron la presencia del Gobernador del Guaviare, pues que hace mucho tiempo no les acompañaba en esas sesiones, que es importante porque es precisamente el Gobernador quien decide el presupuesto que la Mesa Departamental recibe para la ejecución de los proyectos. Allí hizo presencia el Gobernador y desde luego que se comprometió con ellos a realizar unos traslados presupuestales de los cuales nos va a hablar a continuación el mandatario departamental con quien tuvimos la oportunidad de hablar sobre este tema. Hoy hemos logrado hacer algunos acuerdos de acuerdo a las inquietudes y solicitudes de cada uno de los representantes de los municipios. En conclusión, se dejaron 100 millones de pesos para apoyo en proyectos de generación de ingresos, 20 millones para Miraflores, 20 para Calamar, 20 para El Retorno y 40 para el municipio de San José. Además de ello, se respetó la decisión que ellos tomaron de cerca de 50 millones de pesos para los recursos del PAC. También se garantizó que la Gobernación va a dejar los recursos apropiados para hacer las cuatro mesas de diálogo y de concertación con la Mesa Departamental de Víctimas este año. Adicional a ello, la Gobernación se compromete con dejar 100 millones de pesos con los recursos de agricultura para algunos fortalecimientos de proyectos productivos que las víctimas del departamento están realizando en el sector rural. Ejemplo, el que tiene cacao y necesita, es víctima del conflicto y necesita un motor para fumigar. Esos proyectos productivos de los que deseamos fortalecer. O una familia que tiene ordeña todos los días cinco vacas y lo que necesita es que le entreguen el tanque y el techo para que él pueda facilitar su actividad de ordeño. Es más o menos esas actividades rurales. O ejemplo, hay una persona que está criando marranos en el sector rural y es víctima del conflicto. Y lo que necesita puede ser un biodigestor o puede ser un tanque y el techo para su marranera o el que necesita el techo para cuidar pollos. Cosas como esas y esos pequeños proyectos que son pequeños emprendimientos que tienen algunas de las víctimas en el sector rural. La Gobernación del Guadalupe se comprometió con ellos de 100 millones de pesos para fortalecer esas iniciativas productivas directamente avalados por la mesa departamental de víctimas. Considero que fue un diálogo muy cordial. Algunos obviamente tenían razón en exigir ciertas situaciones. Son muy pocos los recursos que las instituciones asignamos para ellos. Y hoy lo que quisimos fue tener la mano amiga, la voluntad, la vocación de servir de la Gobernación. La reflejamos en esta mesa y creo que nos paramos, no sonriendo, pero como amigos y en comunes acuerdos. Gobernador, también se aprecia que la mesa departamental de víctimas y todas las víctimas aquí en el departamento del Guadalupe se encuentran en un total abandono por parte de quienes representan el Congreso de la República y que fue elegido precisamente para eso. Mi respeto para el representante Aljure. De hecho fue uno de los temas que se tocó en la mesa. Quedamos de que le íbamos a hacer la invitación para que en la próxima mesa, que va a ser más o menos finales de mayo o en junio, le íbamos a hacer la invitación cordial para que nos diera un informe de algunas de las actividades que él viene realizando en beneficio de la comunidad del departamento del Guaviare y Sur del Meta y también para tener la posibilidad de presentarle algunos proyectos como mesa departamental, como gobernación de proyectos productivos que a nivel país él nos puede ayudar a gestionar para beneficiar a la población víctima de estos dos departamentos. Entonces, considero que hoy hasta el momento no hay ningún inconveniente, que todo lo contrario, queremos saber de las actividades que está realizando, es lo que solicita la mesa departamental y queremos hacerlo amigo y que nos apoye para que el día de mañana nos ayude a gestionar proyectos a la mesa víctimas departamental y a todas las víctimas del departamento del Guaviare, que eso es el beneficio que va a hacer un parlamentario para la comunidad de estos, y en el caso particular del doctor Aljure, del departamento del Meta y del departamento del Guaviare. Finalmente, ¿con cuánto presupuesto va a quedar este plan? Bueno, teníamos más o menos alrededor de 170 millones de pesos, adicionamos hoy 100 millones de pesos más, con el fin de fortalecer esas iniciativas productivas. 100 millones de pesos que van a quedar para iniciativas productivas urbanas, para las víctimas de cascos urbanos San José, Retorno y Calamar, y 100 millones de pesos a través de agricultura para iniciativas rurales. Además de ello, quedamos en el compromiso de buscar otros recursos a través del Instituto de Fomento del IFE, para ver también y sentarnos con ellos a seleccionar algunos de los beneficiarios que ya tienen, ya hacen parte de algunos proyectos productivos y que podamos finiquitar con algún pequeño detalle, fortalecer esa iniciativa productiva. Adicionalmente, también quedamos comprometidos, no hoy porque no contamos con los recursos, no nos alcanzaba de gestionar otros 60 millones de pesos para completar las cuatro mesas de víctimas de este año. Hoy tenemos para dos y aspiramos de aquí a junio a estar consiguiendo los recursos para las otras dos mesas. Pero es un compromiso total y me doy por bien servido porque creo que ellos tienen razón en las exigencias que realizaron y nosotros tenemos el compromiso de ayudar a solucionar las inquietudes que ellos tenían y eso se soluciona con los recursos que estamos ahí gestionando y que vamos a mirar cómo fortalecemos estos lazos de diálogo y además de eso, estos ingresos económicos para esas familias víctimas que requieren cierto apoyo. Bueno, muy bien, ahí está entonces el pronunciamiento del gobernador acerca de estos aportes que se comprometió a hacer allí a la mesa departamental de víctimas para fortalecer ese plan, el plan que ellos tienen allí para realizar algunas obras y la impulsación de algunos proyectos de los cuales habrá proyectos que van encaminados a realizar algunas tareas productivas para las víctimas en el municipio de San José del Guaviare y por supuesto en el departamento. Pero allí también escuchamos a los integrantes de la mesa departamental de víctimas que requerían la presencia del gobernador y también pues se presentaron allí algunas de las necesidades que requieren y pues vamos a escucharlo sobre lo que ellos piensan acerca de esos recursos que acaba de manifestar el gobernador va a transferir a la mesa de víctimas. Vamos a escuchar inicialmente el pronunciamiento que hizo al respecto Gina Rivera que es la coordinadora departamental de la mesa de víctimas aquí en el Guaviare. Bueno Arle, estamos muy contentos por la visita del señor gobernador porque es la primera vez en este periodo de la mesa departamental que tenemos la oportunidad de que él se siente con nosotros, escuche nuestras inquietudes y trate de solucionar la problemática de las víctimas del departamento del Guaviare. En charlas anteriores con ustedes y con algunos representantes de los municipios pues ya habíamos escuchado ese interés que ustedes tenían de que hiciera parte de la mesa el gobernador para poderle plantear todas las necesidades que se presentan en cada uno de los territorios. ¿Pudieron hacer eso ustedes? Sí señor, claro, así fue. Vuelvo y digo, fue muy gratificante. Quedamos muy contentos por lo que se logró hoy con el señor gobernador. Pues más allá de esto, contarle a Ley que la voluntad política que tiene el señor gobernador hoy es que nos adicionó 100 millones de pesos por agricultura para el tema de generación de ingresos en el área rural y 100 millones de pesos que quedó para el área urbano en generación de ingresos que eso es lo que la mesa departamental de víctimas ha estado buscando en este periodo que lleva trabajando por las víctimas en el departamento. Así en ese orden de ideas, ¿cuánto sería lo presupuestado para que ustedes puedan accionar en cuanto a estos proyectos que usted menciona? Pues por el momento en generación de ingresos serían 200 millones de pesos por el área rural y urbano, uniendo los dos, ¿sí? Y se dejó una propuesta también que el señor gobernador iba a revisar si por el IFED podía adicionar 50 millones de pesos también para el tema de generación de ingresos. ¿50 millones más? Sí señor. Bueno, aquí también es importante destacar lo que expresaron los representantes de los municipios al gobernador, de acuerdo pues a esas necesidades que tienen en cada uno de sus sectores. Pues sí, así es. Desde un inicio se ha solicitado desde la mesa departamental que para la ejecución de estos proyectos se tengan en cuenta las mesas de víctimas. ¿Por qué? Porque pues queremos y deseamos que las víctimas tengan sus fortalecimientos y el apoyo en el emprendimiento que quieran montar. ¿Y quiénes más que las mesas de víctimas de los municipios de nuestro departamento son los que conocen la verdadera problemática de nuestras víctimas en todo el territorio? Entonces se solicitó que se ha tenido en cuenta las bases de datos que van a enviar las mesas de víctimas. Bueno, ahí está entonces el pronunciamiento que hacía la directora o la coordinadora mejor de la mesa departamental de víctimas aquí en el Guaviare, Gina Rivera, con relación pues a los recursos que van a recibir por parte de la gobernación para impulsar esos proyectos productivos. Pero también quisimos escuchar al representante de la mesa de víctimas del municipio de Miraflores, el señor Edwin Carrillo, quien nos entrega también sus apreciaciones acerca de este aporte. Efectivamente el señor gobernador vino, hizo unos compromisos con nosotros, la mesa departamental de víctimas, en el cual se reorganizó el presupuesto del PAD y se logró el compromiso de la adición de un recurso para los distintos componentes de víctimas. Estos recursos que el gobernador anunció se van a adicionar ya a ese presupuesto que tiene este plan, ¿van a ser invertidos en qué? Bueno, de primera medida pues obviamente hay que garantizar la participación de la mesa de víctimas en pleno, la mesa departamental. Todos sabemos que el departamento no tiene los suficientes recursos para adicionarle al tema de participación. Dentro de los componentes que quedaron, como compromiso se le adicionó para el tema de participación y para el tema de proyectos productivos. Entonces las víctimas tendrán más recursos para las asociaciones que tengan personas con más crisis económica. Es decir que ustedes van a tener un poco más de recursos para poder adelantar lo que ya se tiene proyectado en ese plan de acción territorial. Sí señor, la idea es lograr hacer una buena incidencia y a través de las organizaciones de víctimas del departamento lograr llegar a aquellas víctimas que están pasando por una situación económica bastante difícil. Es una realidad del país, una realidad del territorio y nosotros queremos hacer digamos que un buen direccionamiento de esa distribución de gastos y por supuesto la ejecución.